¿Qué pasa con un patrero? ¡Va a irse! ¡Ah! ¿Entonces qué? ¿Vas a montar allá el camerino? ¡Va a irse! 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 ¡Café, tostado y cola! Cuando está tan viejo, también es en la sombra, dejo el café cola. ¡Café, tostado y cola! ¡Café, tostado y cola! ¡Yo quiero mi café cola! ¡Café, tostado y cola! ¡Es tarde, ya me voy! ¡Mi negrita me espera, hoy empalado! ¡Café, tostado y cola! ¡Aquí sé que cuando llegue el reprendido, que ya me tiene mi cuchito preparado! ¡Café! ¡Café, tostado y cola! ¡Si se dio lo que sea así! ¡Café, tostado y cola! ¡Café, tostado y cola! ¡Es parte de la sombra! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.